¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo juego de subida. Esta semana vamos a empezar a pintar animales. A ver, esto es totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, por varias razones. Tienen que pensar que hasta ahora hemos hecho estudios principalmente de plantas, de paisaje, de cosas, y ese tipo de cosas son llamadas naturaleza muerta, que sirve para practicar un montón de cosas, sirve para practicar formas, sirve para practicar luces, sombras y un montón de perspectivas, etc. Pero lo que vamos a pintar ahora son animales y los animales son naturaleza viva, ¿me entienden? Y hay una diferencia que es bien primordial porque no basta con solo aprender a dibujar el animal o pintar el animal, sino que además tienes que aprender de su comportamiento. O sea, es súper importante que el animal tenga un comportamiento que sea animalesco, porque si no, no parece animal. Es así de simple. O sea, se produce un fenómeno bien interesante, un fenómeno que se llama disociación cognoscitiva. ¿Qué es esto? Que se produce una disociación entre lo que tú estás viendo y entre lo que tú conoces, ¿me entienden? Entonces, cuando se produce esa disociación, tu primera reacción es como... ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, le voy a dar un ejemplo. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a Argentina al estadio de Boca Juniors, a la bombonera. ¿Estoy bien? ¿La bombonera? Sí, sí, me parece que sí. Y resulta de que, yo me acuerdo cuando fui hace varios años atrás, había anuncios de Coca-Cola en el estadio de Boca. Pero el logo de Coca-Cola está sobre un fondo rojo y rojo no va en el del estadio de Boca porque el rojo es el color del rival, que es River Plate. Entonces, allá en ese estadio, los avisos de Coca-Cola tenían fondo negro. Y me pareció muy raro. Claro, después entendí la razón por la cual estaba detrás de esto, pero claro que cuando lo vi, lo primero que me fue una sensación social, digo, ¿por qué? Como si al aviso este de Coca-Cola le pusieran fondo azul. Te produce una disociación con lo que tú conoces. Entonces, cuando tú también haces animales, aunque lo hagas muy anatómicamente correcto, si tú no lo haces con el comportamiento correcto del animal, también se produce esa disociación. No sé si me entiendes. Por ejemplo, tú puedes aprender a pintar un gato y que el gato te quede súper bien, pero si no lo pintas con actitud de gato, ese gato no va a quedar bueno. Se ha producido esta disociación y la gente dice, no, esta cuestión no parece gato, por muy bien hecho que esté. Bienvenido a todo lo que se están uniendo en el chat. Así que tienen que estudiar muy bien eso. Ya tienen que estudiar muy bien el hecho de que no solamente pintan el animal, sino que además tienen que pintar la actitud del animal. Incluso es más, la actitud pesa mucho más incluso que la forma del animal. Sobre todo en el sumida, que en el sumida trabajamos con formas que son más constructos, más que detalles. Entonces, si tú haces una forma en constructo y esta forma en constructo se asemeja a la actitud del animal más que a la forma, va a ser más asociativo de parte de las personas y que ese animal es lo que corresponde antes de que por la forma que es. Tú puedes hacer dos líneas representando a un gato, pero si esas tres líneas están enroscadas como si fuera un gatito y tienen actitud de un gato durmiendo, va a parecer gato. ¿Me entienden? Entonces, a diferencia de lo que es la naturaleza muerta, esto lo tienen que estudiar harto y esto se estudia mediante la observación. Entonces, tienen que mirar muy bien. Tienen que, si quieren pintar algún animal que no lo tengan a mano o que sea quizá exótico o que sea no sea del lugar de donde ustedes viven, perfectamente pueden jugar fotografía o video. Es lo posible. Entonces, pausen un video. De hecho, ¿saben qué? Hay un buen ejemplo respecto a esto. Miren, traten de alguna vez ver pinturas pre-renacentistas o del renacimiento incluso de caballos galopando. Le da mucha risa porque nosotros no sabíamos cómo cargaban los caballos hasta que se inventó la fotografía. El momento que se inventó la fotografía y se le empezaron a sacar fotografía a los caballos, la gente se dio cuenta de que el caballo tenía un galopar que era como de cuatro patas. Antes de eso se creía que el caballo corría con las dos patas adelante y con las dos patas atrás. De hecho, si ustedes se fijan en pinturas renacentistas o pre-renacentistas de caballos galopando, se van a dar cuenta que tienen las dos patas para adelante así, como que están haciendo así de esta forma. Es muy raro. Va a producir esa disociación precisamente porque antes nosotros no teníamos ese conocimiento. Después la fotografía se pudo descubrir. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer primero eso, tratar de poder analizar bien el comportamiento de un animal. Y una vez que analicen el comportamiento del animal, lo que tienen que hacer es hacer una deconstrucción del animal. Entonces, ¿cómo se llama una deconstrucción? No sé si ustedes vieron alguna vez una película, perdón que me pico un poco el ojo. Una película de Pixar que se llama Intensamente. En Intensamente habla muy bien de la forma en la cual el cerebro asocia formas y cosas en una parte cuando tienen que... se encuentran con este animal que es como un amigo secreto de la protagonista, Riley, que se llama Bing Bong. Y toman un atajo y ese atajo pasa por el lado donde están los pensamientos abstractos. No sé si se acuerdan de esa parte. Y cuando entra a la voz esta de pensamientos abstractos, se encienden y empiezan a pasar una serie de deconstrucción de forma, que son exactamente los pasos de deconstrucción que existen para entender el cerebro como entiende la forma. Entonces, son los pasos que el cerebro sigue para poder entender la forma y poder guardar el constructo de la cabeza. Entonces empieza con... haciendo con formas más simples, después transformando en forma geométrica, después transformándola a color, forma y después transformándola en línea. Es muy buena esa película en ese sentido. Lo que es el sentido de la semiología es excelente. Para mí es una de las películas que está muy bien pensada, excelente. Bueno, entonces ustedes tienen que hacer un ejercicio similar. Hoy día vamos a empezar con un animal que yo lo considero como una especie de cuadrúpedo estándar, que es el caballo. ¿Por qué estándar? Porque si tú dominas bien la forma del caballo, tú puedes hacer otro tipo de animales. Podría ser, por ejemplo, si le cambias la cabeza, podría ser un ciervo. ¿Cachai? O podría ser un antílope. Podría ser un... etcétera. ¿Cachai? O sea, puede ser varios animales. Si le ponen un cuello largo también podría ser una jirafa. Entonces, dominando un poco bien la forma del caballo, podrían hacer varios animales. Sin embargo, aún así, tienen que considerar lo que le había planteado. El hecho de que ustedes tienen que estudiar el comportamiento del animal. Porque el comportamiento de un antílope es muy diferente al comportamiento de un caballo. El comportamiento de una jirafa. El comportamiento de un ciervo. Se comportan de manera distinta. Tienen también detalles diferentes. O sea, las colas son diferentes y todo, pero la estructura del cuerpo es muy similar. Entonces, aprendiendo a hacer el caballo les podría servir para hacer varias cosas. ¿Ya? Esta es una buena opción para que ustedes puedan de aquí en adelante hacer más cosas. De hecho, de todas maneras, igual en clases subsiguientes vamos a ver otro tipo de animales también. ¿Ya? Pero concentrémonos en eso. Entonces, decontruyamos un caballo. Tienen que pensar en cómo el cerebro entiende la forma del caballo. ¿Qué es lo que te sirve del caballo? Te sirve como la forma de la cabeza. Te sirve la forma del cuerpo. Te sirve la forma de las patas. Entonces, partamos con eso. Partamos con eso. Con una tinta bien diluida que tengo acá. ¿Ya? Como pueden ver. Voy a quitarle un poco de exceso. Partamos con un caballo quizá pastando o queriendo tomar agua o una cosa así. Entonces, por ejemplo, pueden hacer algo como esto. Para la cabeza. Cuella. Algo para el cuerpo. Las patas. La cola. Si se fijan, hay una forma que es bastante abstracta. O sea, esto no alcanza a ser un caballo como tal. ¿Ya? Pero miren, si ustedes, por ejemplo, agregan algo de agua en algunas partes para hacer algunas transparencias. Y definen luego la forma. Con un pincel más delgado, si quieren, o con el mismo pincel, pero más fino. Y con la tinta más gruesa. Vamos a lograr lo siguiente, fíjense. Déjenme hacer bien este pincel para poder tener mejor forma. Si, miren. Lo mismo con la parte de abajo del tómago. Las piernas. Son muy importantes las formas de las piernas. Caballota. ¿Ya? Y a veces... Voy a presionar para que llegue una colota. Voy a hacer una crina acá. Y fíjense. Lo que hicimos fue definir una forma en base a una... Vamos a hacer el ojo, tampoco lo hice el ojo. Una forma. Definimos una forma con el... ¿Cómo se llama? Con el pincel grueso. En base a lo que hicimos primero con el pincel delgado. En base a lo que hicimos con el pincel grueso primero. Entonces, esa forma que ustedes definen después de haberla predefinido antes con la tinta delgada. Es lo que al final va a preponderar de acuerdo a lo que ustedes hagan. ¿Me entienden? Ahora. De repente no es necesario... Entra en detalle. O sea, quisiera poder hacerle la... ¿Cómo se llama? La... La... La pezuña. Pero... ¿Qué tal si está en un pastizal el caballo? Entonces, si está en un pastizal el caballo, a lo mejor no es necesario hacer la pezuña. A lo mejor es, sale más a la cuenta, hacer el pastizal donde está. Haciendo alguna brina de pasta. Las hacen moviéndose hacia una parte específica. De esta forma. Pueden dar la apariencia de que está en un lugar con viento. ¿Se dan cuenta? Sin hacer nada más. Nada más. En su vida se trata mucho de eso. Se trata de que ustedes sean capaces de poder insinuar formas. Para que la gente después cuando vea lo que ustedes hagan. Pueda asociar esa forma con lo que ya conoce. ¿Me entienden? Entonces... Es un poco... Por eso es que les digo que tienen que ensayar la forma en la cual se comportan. Si hacen el comportamiento correcto no deberían tener problemas para poder hacer un caballo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tiene en especial el caballo? El caballo tiene las dos patas de adelante rectas. ¿Ya? Y las dos patas de atrás que están curvadas así. Es como si la rodilla la tuvieran acá y este fuera el talón de nosotros. Entonces, acá es como si estuvieran parado en un dedo. ¿Ya? Entonces, eso es importante que ustedes sepan de la forma del caballo en sí. ¿Ya? Lo voy a repetir para que les quede un poquitito más claro. ¿A qué me refiero? Que si las patas de adelante tienen esta forma. ¿Ya? Las patas de atrás... Es como... Imaginemos que esto es como si fuera una persona. ¿Ya? Esta es la cabeza. Este es el cuerpo. Esta es la cadera. ¿Ya? Entonces, ustedes están apoyados acá y es como si su rodilla estuviera así. Y el pie llegara acá. ¿Claro? Es como la posición de una persona si fuera un caballo en este caso. Pero, en este caso, alargan esto hasta acá. ¿Ya? Obviamente, me alargan el cuello y alargan la cara. Entonces, tiene una forma similar a esta. ¿Ya? Esa es la forma que tienen... Es más o menos los cuadrúpedos estándar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro. Otro tipo de caballo. En otro tipo de actitud. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Ya? Empezamos con nuestra tinta diluida. ¿Ya? Lo quitan un poco... Bueno, depende. Yo le quito un poco de... De... De humedad para poder lograr quizás un efecto no tan... Eh... Reventado. Que de repente se revienta la tinta cuando tú lo presionas con la tinta reventada. Pero igual queda bonito con la tinta reventada. Eso va a depender un poco de ustedes. Eh... De lo que quieran hacer. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a empezar con el caballo. Presiono acá. Levanto un poco. Vuelvo a presionar. Y sobre el mismo giro el pincel. Y vamos a hacer un giro hacia allá. Voy a firmar esto. Se olvidó de firmar el papel porque se me movió mientras lo estaba haciendo. ¿Ya? Vamos a hacer un caballo que se está moviendo. En este caso. Mirando hacia atrás. Ya pueden intuir que se mueve una en la cabeza del caballo. Entonces, lo mismo con las patas. ¿Ya? Ya pueden intuir más o menos la forma que tienen. ¿Cierto? Me imagino que sí. Observenlo bien. Entonces, deteniendo esa forma. Voy a ir con mi pintura más oscura. Ustedes pueden elegir si esperan a que se seque o no. Si esperan a que se seque, les va a quedar más definida la forma que van a hacer ahora. Pero si no esperan a que se seque, al pasarle la tinta se les va a reventar. Lo cual les va a dar otro efecto. ¿Ya? Que también es bonito. Entonces, ustedes deciden si quieren ese efecto o no. Entonces, vamos a aprovechar ese efecto que está húmedo. A ver si nos puede salir como con una cream. Entonces, voy a presionar acá. Hasta acá. Vamos a hacer las orejas del caballo. Vamos a hacer las orejas del caballo. Estómago. Vamos a hacer aquí la pierna. ¿Están en cuenta? Entonces, es la actitud del caballo la que uno de repente la asocia con el caballo. Estos ejercicios que hicimos ahora son súper simples. Pero permite inmediatamente poder evocar dentro de la simpleza de lo que son los trazos del sumié. La forma correcta del caballo que queremos hacer. Tienen que practicar harto lo que son las proporciones. El tamaño de la cabeza. Respecto al tamaño del cuello. Respecto al tamaño del abdomen. Respecto al tamaño también de las piernas. Entonces, tienen que practicar un buen lado. Pero se lo practican observando. Observen fotografía. Y observar esa fotografía va a poder lograr hacer ese tipo de cosas. Entonces. Se pueden hacer cosas de todo. O sea, colocar el tipo de nivel. Pero, como les digo. Lo que tiene que primordial es la... ¿Cómo se llama? La... Actitud. Miren por ejemplo este ejemplo. Valga la redundancia. Que diga, miren por ejemplo este ejemplo. Pues así. Vean lo como esta. Trabajó unas manchas. No sé nada. Todavía. Es una de las cosas que me gusta. Todo el sumir. Que tú tienes una idea en la cabeza. De más o menos lo que quieres hacer. Pero... Eh... La pintura no sale hasta el momento en el cual tú pones el pincel encima. Y aún así tampoco sabes cómo va a terminar. Hasta cuando se acaba. Entonces, es súper libre en ese sentido. Un saludo para Yanni. Que se acaba de integrar en el curso. En el chat de México. Qué bueno que nos vean desde tan lejos. Pero... Bienvenida. Entonces. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Sacamos un poco la tinta. Y... Creo que lo voy a hacer con tinta más filibia. Quiero un poco de... Para que se contraste con el oscuro que pusimos allá atrás. Entonces... Bienvenida. 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 Tienes que no quiera... Spoilerle mucho lo que es. Para que puedan entender bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero hacer en cuanto a? ¿Cierto? Voy a firmar el papel y se volví a firmarlo. Como decimos aquí en Chile, una vaca echada. ¿Cierto? Y con un par de manchas. Y en la correcta posicionamiento. En este caso lo que hice fue jugarlo al revés. Como las manchas de la vaca son más preponderantes que la forma en sí. Ocupé la tinta diluida considerando que las vacas son más blancas. ¿Cierto? Bueno, también el caballo es blanco y todo eso. También lo pueden insinuar con su pintura. Pero en este caso la vaca es generalmente blanca. Es súper blanca. Entonces, pueden hacer también ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es principal. Practiquen los animales. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver otro tipo de animales. ¿Ya? Vamos a ver animales más domésticos. Vamos a ver perros. Y vamos a ver gatos. ¿Ya? Los perros y los gatos son más simples de poder asimilar con comportamiento. Porque la mayoría de nosotros tenemos mascotas. Yo en lo personal tengo una perrita. Entonces, es más fácil poder estudiar el comportamiento. De cómo las actitudes que tienen los perros. Las actitudes que tienen los gatos. Pero son más difíciles de pintar. Y son más difíciles de ejecutar que en este caso de los caballos. ¿Ya? Entonces, por eso preferí dejarlo con una clase posterior. Pero vamos a trabajar harto con actitudes. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan entender cómo funciona y cómo son los animales en general. Así que eso. Una vez más, muchas gracias por haber asistido a esta clase. Va a quedar después subida al canal de YouTube para que puedan verla sin ningún problema. Así que, gracias por venir. Recuerden darle like también al video. Suscribirse al canal. Y también, está abierto nuestro canal de PayPal. Ahí abajo están las direcciones para recibir notaciones. Ah, también síganos en Instagram. Arroba su millón bajo del sur. Y eso. Muchas gracias por venir. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Oh, tengo el mouse. Ahí sí. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.